Buenos días, a nombre del doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho y del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de nuestra División de Universidad Abierta, le damos la bienvenida a la presente conferencia que se titula la visita domiciliaria y los delitos fiscales, la cual será impartida por el maestro José Paredes Rodríguez. El maestro es licenciado en Derecho y Contraduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en Derecho Fiscal y es maestro en Derecho por nuestra máxima casa de estudios. Su experiencia tanto laboral como académica lo ha llevado a impartir cursos en diversos foros en materia fiscal. El maestro Paredes es profesor de esta facultad desde hace más de 10 años, impartiendo las asignaturas de Derecho Fiscal 1 y 2, Derecho Administrativo 1 y 2, Personas Físicas y las contribuciones, entre otras. Actualmente se desempeña en el área jurídico-fiscal de la empresa PICA por Daniel STRL de CBM. En la actualidad, el tener dominio y el conocimiento de esta figura del Derecho Fiscal es muy importante, ya que la División Domiciliaria es una de las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales, con la finalidad de llegarse de información acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. Por característica principal, ésta se desarrolla en el domicilio fiscal del contribuyente. Practicar visitas a los contribuyentes y a los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, revisar su contabilidad, bienes y mercancías, revisar los dictámenes controlados con contadores públicos y efectuar la revisión de comprobantes fiscales, asimismo practicar o ordenar que se realice un avalúo o verificación básica de toda clase de bienes. Sin embargo, estas visitas deben llevarse a cabo con base en la Constitución, específicamente en el artículo 16 que regula este tema. Por favor, demos un aplauso de bienvenida al maestro José Paredes Rodríguez. Muchas gracias. Vamos a empezar con el tema para un poquito de tiempo y creo que este tema vale la pena revisarlo, sobre todo por la importancia que tienen estos días, no solo por la visita, sino porque actualmente estamos haciendo pocos conceptos de terrorismo fiscal por parte de las autoridades, nos tienen muy, muy ya controlados, nos tienen con muchos sistemas, también valga la expresión. La autoridad ha ido incrementando también este control hacia todos los contribuyentes y en algunas ocasiones, pues como decimos, está justo con pecado. Entonces, vamos a empezar con la primera, el tema de la visita domiciliaria y vamos a decir que el tema de la visita domiciliaria está fundada, como decía el doctor, está fundada y basada específicamente en el artículo 16 de nuestra carta magna, que nos dice que nadie puede ser juzgado en su domicilio, persona, papeles, si no es bajo mandato de autoridad competente y que esta a su vez esté fundada y motivada. Entonces, ese es el tema principal que regula la visita domiciliaria y vamos a avanzar avanzando con el tema. ¿Qué regula la visita domiciliaria? Pues lo tenemos regulado en el Código Fiscal de la Federación, que es el ordenamiento que tiene todas las disposiciones a que deberían estar sujetos como parte de esta facultad. La facultad de comprobación de las autoridades fiscales, pues está regulado precisamente en el artículo 42 y nos dice que la autoridad puede en determinado momento, si él juzga que es conveniente que lo lleve a cabo, realizará la ejecución de sus facultades. Y acuérdense que tenemos ahí dos maneras de verificar, una, la revisión de escritorio, la otra, la visita domiciliaria. La revisión de escritorio que es, pues, en las oficinas de las autoridades, donde nos dan un plazo, que puede ser entre 6 o 15 días, para que entreguemos la información que nos estén solicitando cuando se trata de revisión de la visita. Y cuando se trata de visita domiciliaria, vamos a ver qué es lo que se tiene que cumplir. Y dentro de lo que tiene que cumplir, bueno, en principio es recibir a la autoridad fiscal, darle las facilidades que se requiera para que se lleve a cabo esta comprobación. Pero lo primero que tenemos que hacer es verificar. Verificar que usted, la autoridad, se identifique primero. Que nos diga quién es, quién es. Y como actualmente lo podemos verificar en el portal del SAT, podemos verificar si el licitador está debidamente autorizado y vigente su credencial, ya que también se presta a que haya extorsionado. Bueno, aquí vemos en la lámina que nos habla del marco legal, ya les decía del artículo 16, pero pues también traemos a colación el artículo 31, que nos habla de las obligaciones de los contribuyentes y del debido proceso de creación de la ley, que lo encontramos en el artículo 72 de la Constitución. Bueno, y ahí en la presentación dije que es una realidad, que el derecho tributario para que se lleve a cabo, debe ser llevado a cabo e interpretado de manera correcta. Entonces aquí vamos a ver que dentro de los compañeros que estamos, y me incluyo, pues están concatenadas las dos disciplinas, el área contable y el área legal o jurídica, porque pues el contador es el que atiende regularmente estas auditorías, pero tiene que estar debidamente asesorado o auxiliado por el abogado. Entonces, es por eso que para atender estas visitas, pues tenemos que tener estas dos partes que están dentro de las compañías. En las compañías, bueno, tenemos un organigrama que nos habla de lo que es toda la administración, donde está el contador y el área legal que atiende todos los asuntos que conciernen a las autoridades y entre ellas, pues está la materia contable o la materia fiscal. Y aquí estoy comentando el esquema de cómo se lleva a cabo esta notificación de la visita. Llega la autoridad y nos dice que va a realizar una visita domiciliaria y primero pregunta si está o no el responsable. Como yo les he comentado, lo que debemos decir es que no está. No está el responsable, el representante legal. En ese momento no se encuentra. ¿Para qué? Pues para que lo dejen si está tónimo. Y en la siguiente sesión, bueno, pues ya si no es... Regularmente el representante legal no atiende este tipo de situaciones, a menos que sea el abogado también, que muchos de los abogados tenemos representación y podemos atender este tipo de víctimas. Entonces, pero si se trata de una empresa pequeña, pues el dueño es el mismo representante legal. Entonces, vamos a decir que no se encuentra y que nos deje el citatorio para el día siguiente. Y ya una vez que nos deje el citatorio, pero como yo también les digo, hay que ver que el citatorio no lo dejen con fecha del día anterior, sino que sea con la fecha de hoy y que regrese mañana. Y entonces va a iniciar la visita. ¿Por qué? Porque al siguiente día el mismo código fiscal de la federación establece que si no se encuentra el representante legal, se iniciará con quien se encuentre. Entonces, va a iniciar la visita domiciliaria. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Se lleva a cabo un acta. Se levanta la primera acta donde se establecen las circunstancias de lo que se va a realizar. Y eso es importante. Se debe indicar en el cuerpo del acta. Primero, como ya lo dijimos en los parámetros del artículo 16, tenemos que revisar el fundamento de lo que el acta de visita esté debidamente fundada y motivada y que nos diga qué periodo se va a revisar de la contabilidad, básicamente. Nos debe significar el impuesto y el periodo. ¿Por qué? Porque aquí también en materia fiscal aplica el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Aquí nadie puede ser revisado dos veces por el mismo periodo y bajo las mismas circunstancias. Entonces, ya una vez que nos entregan el acta, donde tenemos que designar dos testigos, si no los designamos nosotros, nos realizará el visitador. Entonces, nosotros los nombramos y aquí viene lo malo para los que son testigos, que no van a poder salir de la compañía de vacaciones, porque seguramente al final del día se tiene que firmar por los testigos las actas circunstanciadas, porque mueven tantas actas como sean necesarias. Y si queremos cambiar los testigos, pues, ya nos lleva también a levantar un acta donde estemos indicando que se van a cambiar estos testigos. Como dice ahí, se identifican los visitadores, se nombran testigos, se solicitan documentos a revisar, o sea, se tienen que entregar una lista que contenga todos los documentos que se van a realizar y básicamente, pues, es la contabilidad. Y se empieza con los estados de situación financiera. Los estados de situación financiera son aquellos que muestran los resultados, las cifras que contiene, que lleva hasta el momento la compañía, y el otro se llama estado de resultados. El estado de resultados es el que nos muestra la ganancia o la pérdida o la situación que tiene la empresa en cuanto a las ventas y gastos. Y entonces ya se inicia la visita como tal. Y les tenemos que dar algunos autores que ya son de la misma escuela que les demos hasta una sala ahí confortable y que tengamos casi una persona que nos esté ahí atendiendo. Pero, bueno, les tenemos que dar un espacio, tenemos que dar acceso a la contabilidad, al sistema, al sistema que estemos operando de contabilidad y entregarle la información que nos haya requerido previamente. Entonces, nos va a pedir todos los documentos. Y actualmente lo que está revisando la autoridad es la materialización de los hechos. Entonces, si estamos diciendo que estamos firmando un contrato, tenemos que entregar un contrato y probablemente se requiera evidencia de que se está llevando a cabo ese contrato. O sea, a lo mejor de un contrato de construcción o de administración de servicios, tenemos que demostrar que se está haciendo. Y eso es lo que se está revisando actualmente. Pero si nos pido, nos entregar facturas, cheques, facturas de lo que ya habíamos comprado, y los registros contaminantes. Eso es lo primero que empiezan a revisar los visitadores. Si es que es un contrato conveniente, también tendrán que revisar los almacenes. ¿Por qué es importante los almacenes? Pues porque ahí es lo que estamos diciendo. Si se tratara de una empresa de compra-venta o comercial, pues los inventarios son importantes. Donde vamos a ver que los gastos están básicamente basados en las compras o los gastos que están llevando a cabo. Se me olvidó decir que si alguien tiene una duda, lo podemos ir a interrumpir, lo podemos ir a comentar. Entonces se llevan a cabo estas actas y si fuera el caso de que la autoridad presidiera que la mercancía probablemente no esté debidamente internada en el país, si es que fuera de procedencia extranjera, pues va a asegurar la mercancía para que no se cambie, para que no se la lleve. Es importante que todas las compras o las tengamos debidamente requisitadas y actualmente es necesario cuando hay traslados de mercancías que las mercancías también ya tengan su CFDI. ¿Qué es el CFDI? Pues aquel documento que muestra que el comprobante ya fue autorizado por el SAT, nosotros, bueno, algunos le llamamos sillado, otros le llaman timbrado, que es la característica que muestra que el documento ha sido despedido por el SAT. Y hay un par de cosas aquí para mencionar que en el caso de las nóminas, las nóminas son los que hayan por ahí estado en algún tema laboral, cuando hay una demanda nos pide siempre dame el recibo donde esté la firma autógrafa del trabajador para demostrar que le pagaste. Pero ya se ha escrito también mucho con respecto a los recibos de la nómina, si están debidamente timbrados y se demuestra con el depósito a la cuenta del trabajador, con eso basta para que se acepte como una prueba en la junta. Entonces, es la importancia que ha cobrado la materia fiscal que afecta otros ámbitos del delito. Y, si fuera el caso, el esquema general, si fuera el caso, se determinará un crédito fiscal. Yo a veces a las compañías les digo, pues hay que dejar por ahí de vez en cuando un comprobante que no reúna trepicitos, una factura. ¿Para qué? Para que el auditor le cuente algo. Si traemos todo bien, pues va a decir, ¿y dónde está encontrado? Pues para demostrar que está haciendo su trabajo. Entonces, vamos a dejar ahí uno o dos comprobantes para que sienta que ya han encontrado. Es importante que también, por cierto, van a tener un crédito fiscal. Y el crédito fiscal es aquello que le vamos a deber a la autoridad. Aquí lo que les muestro es una orden de visita como debería indebidamente establecida. El citatorio ya lo mencionamos. Y, aquí, como les decía, regularmente, no regularmente, lo que debe ser es que debe ser atendida por un abogado licenciado de derecho. Porque aunque los contadores a veces se creen super mal, sí necesitan que el contador, que el abogado los auxila. Es importante, ¿no? Los contadores, ¿por qué dominan? Porque ellos están en el trabajo, entonces comunican muchos temas, pero siempre nosotros como abogados también tenemos que dar nuestro punto de vista y dar la consecuencia política de que se lleve a cabo los procesos establecidos por los autoridades. ¿Y aquí quién interviene? Bueno, pues como ya le dije en la visita domiciliaria, interviene principalmente el contribuyente, ¿no? Es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria, el contribuyente que es el que va a ser revisado. Y la autoridad fiscal, evidentemente, la autoridad fiscal que nos va a revisar si no llevamos a cabo lo que nos establece el artículo 6 del mismo código fiscal, donde nos dice que es una autodeterminación de las contribuciones. Y si no lo llevamos a cabo, bueno, pues por eso es que tenemos esta visita y los testigos, los testigos que también juegan el papel importante. Ya lo mencionaba que debe estar por escrito y señalar la autoridad que lo emite y en la fecha de la emisión. Eso es es muy importante. Aquí en las empresas formalmente establecidas es un poquito más difícil que se lleve a cabo una situación, pero con los conversos, sobre todo en el centro, ahí sí es más nada más que traigan una orden que ya no tiene vigencia y que incluso te pongan ahí mismo, en ese momento te pongan el nombre del contribuyente, aunque sí hay un artículo del Código Fiscal que regula la visita de los inspectores para revisar la expedición de comprobantes, pero solamente para revisar la expedición de comprobantes que se estén expidiendo correctamente y además que se estén expidiendo, porque acuérdense que hay muchos lugares que no se quieren comprobar, ¿no? ¿Por qué? Para el maldito entonces. Entonces, ya se debe estar con el fundado motivado y es importante que ostente la firma autógrafa del funcionario. ¿Por qué? Porque si no, este es un motivo para que lo podamos impugnar en acto. No está firmado de manera autógrafa y hace muchos años cuando mandaban algún requerimiento ponían una firma parxívil, ponían el ceguito y ese lo podíamos impugnar evidentemente porque no traían la firma autógrafa. También pues debe de pedir el nombre o el nombre de las personas a las que vayan dirigidos para identificar. ¿Cuáles son los objetivos de la visita? Uno, porque la autoridad detectó que hay una visión, que hay una hay algo que se está tal vez haciendo indebidamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueron cálculos o fueron alguna deducción en exceso. O cada año empezaron una empresa. La empresa se crea con el ánimo de qué? De obtener una utilidad, de ganar dinero o ganar de ganar. Entonces, si ya tenemos operando tres, cuatro, cinco años y todos con pérdida, pues la autoridad va a decir qué pasó. Porque incluso dentro de las disposiciones fiscales te da la oportunidad de que los primeros dos años operes con pérdida. Pero si después sigues operando con pérdida o hay algo malo o entonces el negocio no está funcionando. entonces puede ser que ese sea un motivo por el que la autoridad te vaya a revisar. ¿Qué va a ser? Pues vamos a hacer esa verificación de acuerdo a lo que se haya declarado en la declaración anual. La declaración anual es donde se presenta el resumen de todas las operaciones que se llevó a cabo durante el ejercicio que cuando ya están operando las empresas siempre inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces vamos a revisar la declaración anual y ahora es más fácil con la expedición de los comprobantes electrónicos porque si pueden ver incluso ya tenemos la misma contabilidad en nuestras cuentas en la parte del portal del SAT que dice mis cuentas donde aparecen todos los comprobantes que se han expedido y los que hemos recibido ahora se llama receptor y emisor los que tengas como receptor ahí aparecen todos los comprobantes en tu portal y que va a hacer la autoridad nos va a enfrentar contra lo que nosotros estemos declarando entonces entre comillas es muy fácil ahora que la autoridad nos pueda fiscalizar aunque hay otras operaciones que todavía no aparecen ahí pero sin embargo van a van a hacer cuestión de una conciliación como cuáles cuando nosotros presentamos una deducción de inversiones tenemos la compra de un automóvil por ejemplo el automóvil tiene un límite pero dice la autoridad y el automóvil no lo puedes descontar en un año ¿por qué? porque el automóvil no se gasta en un año tienes cuatro años que deduzcas un 25% cada año entonces no se puede ver un CFD por el desgaste vamos a declarar la base del 25% pero no va a haber un CFD más que el inicial cuando hicimos la compra del automóvil y entonces el mismo artículo 42 faculta a la autoridad para que sea a llegar de todo a todo aquello que requiera para verificar su autenticidad o lo que estemos diciendo en la declaración esto es ya un poquito ya lo ya lo platicamos pero ya las reglas de la visita ¿cuáles son? iniciar un acta circunstancial vamos a la autoridad tiene que levantar un acta le decía lo que se llevó a cabo durante el día y cada día va a tener un acta porcial regularmente las autoridades van al domicilio se establece y nos dicen aquí estoy se van se van a otra empresa se van a otra empresa y regresan a la semana o regresan una semana así una semana dependiendo del alcance que traigan para revisar y bueno pues entonces cada vez que ellos vienen tienen que levantar una que se llama acta es decir que existe tres tipos de actos el acta inicial cuando empieza la visita las actas parciales y el acta final el acta final es aquella que trae el resumen de qué es lo que ocurrió y nos va a decir cuál qué encontrar ese es el acta final que se emite cuando ya se terminó la visita ya ya habíamos señalado si se niega el visitado representante a la recepción de la visita incluso se puede llevar a puede solicitar la fuerza pública o si se desprenden los sellos o se destruyen marventes estos sellos son un poquito diferentes a los que vemos cuando clausuran un negocio cuando clausuran un negocio ponen los sellos y dicen bueno no tampoco destruyen los sellos pero pues en la calle hicieran un negocio turbio un antro regularmente lo que es lo que se llaman de cerveza valor entonces esos cuando están en la calle se pueden romper pero los que nos ponen en la contabilidad como están dentro de nuestras onginas eso puede ser una violación es una falta que se destruyan los marventes o los sellos que se han colocado para resguardar para resguardar la contabilidad cuando se van me dejaste esta información me la entregaste le pongo aquí un sello porque no me la voy a llevar y regresa después lo dejan sellado y eso no se les puede mover estas son las tres actas que les mencionaba en el inicio las parciales y la final cuando ya se emite el acta final el visitado tiene una facultad de presentar pruebas y correcciones pero regularmente cuando nosotros presentamos el acta final le decimos a la autoridad oye ¿sabes qué? es que lo que tú me estás diciendo no es cierto porque tengo estos elementos y hay veces que nosotros abogados dicen ¿sabes qué? no le muestres tus cartas al sal porque esta le llaman tenemos 20 días para presentar estas pruebas y es ante la misma autoridad entonces la misma autoridad que va a decir pues yo lo que lo que está diciendo mi auditor es cierto lo que él dijo lo doy por cierto entonces mejor no le enseñe mis credenciales y me espero me espero al juicio ¿sí? ¿por qué? porque aquí también tenemos en esta materia bueno, recuerden que en materia fiscal tenemos tres momentos de impugnar o tenemos tres recursos tres recursos el primero el recurso de revocación en materia de debilizar o el recurso de inconformidad en el caso del seguro social ¿sí? después tenemos el juicio de nulidad ¿sí? el juicio de nulidad mediante el tribunal administrativo o el amparo entonces tenemos esos tres momentos o tres instancias que podemos juzgar o podemos interponer para parte de las autoridades fiscales entonces yo me esperaría después de las de los 20 días a lo mejor nada más le digo o no digo nada y me espero al al tribunal y en el tribunal le digo lo que tú estás diciendo no es cierto y entonces ahí sí ya empezamos con ya de veras con una autoridad que nos juzgue lo que ellos digan y lo que nosotros digamos ¿sí? pero tenemos ese tiempo de 20 días para presentar las las pruebas y correcciones que tengamos que hacer en ese momento y el cierre de esta de esta visita domiciliaria se tiene que hacer igualmente en el domicilio en el domicilio del visitado del contribuyente que nos diga que 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 pasó y nos haga la notificación formal también del acta y entonces con eso se termina se termina la la visita domiciliaria y en caso de que la autoridad diga pues perdí el juicio o ¿sabes qué? me faltó revisar nada más revisé el impuesto sobre la renta y me faltó revisar el impuesto al valor al negado pues entendemos que decir con la pena sobre tienes que iniciar una nueva y sí y te tendrá que iniciar con todas las mismas formalidades que ya hemos platicado tenemos el artículo 46 que nos regula el tiempo que pueden estar las autoridades en las oficinas ¿por qué se reguló? porque había como les comentaba llegaba la autoridad hacía presencia y se iba y podía estar dos tres años en la empresa y entonces pues como les teníamos que dar un espacio pues no lo podíamos usar no lo podíamos hacer entonces teníamos que estaros ahí soportando y el contribuyente dice oye pues tampoco se vale que me estés aquí obstruyendo dime un plazo en cuándo basta a regresar y actualmente solamente el plazo puede ser de un año y puede ser un poco más pero si se trata del sector financiero pero en el caso de los contribuyentes normales en un año se tiene que terminar la visita de un chile y ya aquí ves el dice que el plazo que tienen las autoridades lo platicamos recordando lo que vimos de la prescripción y la caducidad vamos aquí a ver el tema de la caducidad donde dice que no puede ser de más de cinco años para llevar a cabo la revisión y lo que le decía estos son los medios de presencia ahí faltó el amparo pero también ese lo obtenemos como un medio de expugnación y entonces ahí podemos ver que dice el recurso de revocación es ante la autoridad de las autoridades ante la misma institución como el recurso de incomodidad es ante el mismo consejo consultivo del seguro social aquí también ante el área política del SAC pero son ellos mismos tenemos 30 días para llevarlo a cabo y en el caso del juicio de nulidad tenemos 30 días para interponer el juicio ante el tribunal federal de justicia de justicia inicial ahora ya nomás el tribunal de administración eso es lo que tiene que ver con la visita oficial lo que el contribuyente tiene que revisar tiene que cuidar es que se hayan llevado a cabo o que se lleven todos los procesos por parte de las autoridades debidamente para que no haya ningún inconveniente en cuanto a los recursos de revocación que se debe de tramitar en este caso concreto considero que estaría como puede si parte regularmente quisiera saber su opinión saber si directamente se sugiere acudir al juicio de nulidad o agotar el recurso en este caso para que propuse pero tomando en consideración de que es pues si parte yo considero desde el punto de vista que igual va a salir quizás en contra la resolución que tiene en este caso el sistema o así es correcto va a depender mucho de las circunstancias de lo que lo vayamos inclinar ¿por qué? porque a lo mejor dices ¿sabes qué? voy a procesar una prueba pero la estoy solicitando a lo mejor ante un notario y a lo mejor va a tardar tiempo entonces probablemente digas presento recursos de revocación solo para ganar tiempo porque el libre impuesto no te exige que previamente se haya agotado el impuesto de la educación son distintos nada más lo que vas a tener que hacer yo lo haría presentarlo solo para ganar tiempo ¿por qué? porque precisamente como les decía el hecho que tú le digas a la autoridad sabes qué tu trabajador o tu empleado se equivocó yo te voy a decir no es cierto ¿no? y cuando presentábamos los recursos de revocación cuando nos notificaban requerimientos donde nos estaban poniendo el paxímen lo resolvía la autoridad y decía pues sí todo es la razón porque mi funcionario pues a lo mejor no estaba y el que mandó el requerimiento no lo sabía o así lo hacemos si vemos a ver a quién pega ¿no? y si el contribuyente lo acepta pues el aceptar por el contribuyente que se equivocó e ir y presentar la declaración ¿qué conlleva? la imposición de la multa y entonces si los contribuyentes no dicen nada pues van y pagan su multa y no es necesario yo gané pero con aquellos que sí consultaron al abogado o saben que debe tener la firma autógrafa pues ellos no se van a llevar a cabo como lo estoy haciendo y entonces si lo hicieron lo cancelan ¿no? pero pero es importante que definamos la estrategia desde el principio y lo que si tú tienes la razón desde el principio te vas a la tribuna ¿si? o si se trata de alguna violación al procedimiento ahorita de notificación te vas a te puedes ir directamente a a a a a a a a directo ¿por qué? porque está violando el proceso de la notificación de acuerdo a lo que establece el artículo 16 constitucional ¿alguien más te da alguna pregunta de la visita? para profesor yo si le veo ciertos beneficios a lo que es el recurso de revocación porque en el recurso de revocación no hay garantía del interés fiscal y eso es algo que el contribuyente se ahorra esa es una primera persona luego también ya la autoridad fiscal en el caso de la que se usa la gestión tributaria ya está más capacitada para resolver en muchos casos en favor de los contribuyentes de hecho los casos que incluso llega a perder la autoridad es porque el personal a la cuenta no aplica las disposiciones fiscales y la propia autoridad bueno en el caso del SAT yo si he visto que si tiene un deseo por esto porque el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria de manera fácil si ha sido una tendencia desde la creación del propio organismo esa lógica y bueno yo no me esperaría yo yo soy contador yo no me esperaría ayer es abogado cuando uno ya sabe uno ya sabe cuáles son los males que le adolecen al contribuyente uno sabe si el contribuyente se encuentra en situaciones complicadas en situaciones que uno no quiere que la autoridad sepa en muchas ocasiones es mejor ir presentando los elementos durante el desarrollo de la visita porque no sale luego más barato que esperarnos hasta el final donde a veces se encuentra uno con gente que no comprende las situaciones jurídicas contables que presentan los contribuyentes porque los contribuyentes pueden presentar operaciones por ejemplo con empresas extranjeras y luego ni la autoridad misma las comprende y ese es el problema cuando uno se encuentra directamente de lleno al juicio si mira tienes razón pero como yo decía compañero tiene mucho que ver con el impacto porque si el auditor encontró que tienes un crédito fiscal porque las operaciones que estás llevando a cabo no tienen ningún fundamento o son o estás deduciendo o estás sometiendo ingresos seguro que la jurídica tiene razón pero si se trata de algo sencillo de que a lo mejor el contribuyente no 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 despidió un cheque de de alguna adquisición de más de dos mil pesos y que incluye ¿qué va a decir? pues desde ahorita resuélvelo ¿no? entonces tiene mucho que ver con la circunstancia y lo que se esté lo que se esté determinando por parte de los visitadores y entonces ahí es donde el pueblo decía tú tienes que definir y ver cuál es el alcance si bien es cierto lo que dice el el recurso de la administración no te exige la garantía del interés fiscal pero si lo que lo que vas a cumplir es 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 un monto mayor pues bueno vas a contratar una fianza que tampoco te te cuesta muy caro ¿no? tendríamos que valorar el hecho en determinado momento cuál es preciso para ver qué es lo que te conviene ¿no? este ¿alguien más de la visita tiene alguna alguna duda? bueno entonces la visita domiciliaria resumiendo lo que ya ya platicamos es es una facultad de la autoridad que nos va a utilizar nos va a cuidar que lo que hayamos determinado esté debidamente soportado soportado con comprobantes con con operaciones que existan y ya una vez que eso determina lo que tenemos que cuidar es que las autoridades se lleven a cabo el procedimiento de acuerdo a lo que establece el mismo código fiscal de la federación entonces vamos a pasar a otro tema que también está en boca que nos habla de los delitos fiscales los delitos fiscales incluso la semana pasada se llevó se publicó la reforma a diversas disposiciones entre ellas pues la la delincuencia organizada el código fiscal de la federación y el código penal ¿para qué? pues para regular toda la materia de comprobantes porque ya se dio cuenta que esto es una de toda la magia la magia la droga el huachicol la venta de facturas entonces también aquí hay una magia para para la para la expedición o la compra y venta de facturas que no no están soportadas con las operaciones por eso les decía al principio la autoridad que está revisando y lo dice la materialidad de las operaciones que esté que esté llevando a cabo que no que no sean falsas que no sean inventadas entonces se 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 hace una adecuación a diversas disposiciones la semana pasada donde nos 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 precisa cómo nos precisa qué qué delitos o qué conductas se van a a a sancionar ¿sí? y dentro de las que recuerdo se amplía también a a nueve años la expedición de comprobas entonces pero todavía con nueve años cuando como dice como decimos todavía la libra ¿no? porque son nueve años y si te acuerdas que la media es de menos de cinco todavía puede alcanza la libertad bajo caución pero si es reiterado la la pena se duplica ¿no? y pues ahí sí ya tendrá que estar ahí en la la presión en la sombra entonces en el caso de los derechos fiscales tenemos aquí lo que dicen que se debe mantener en las disposiciones fiscales es decir que hay que esté establecida en los códigos financieros y les decía al principio de los compañeros de la materia fiscal les decía el código fiscal es el único además del código penal que nos que nos tiene tipificadas ciertas conductas y además las penas a las que somos sujetos ¿sí? no no tenemos que ir al código penal sino el propio código fiscal de la federación nos establece estas conductas estos tipos y las penas a que somos sujetos en el caso de que nos ubiquemos en la en la en esa conducta ¿sí? por eso aquí dicen las dos una que deben estar estas penas como lo tenemos actualmente en el código fiscal y los códigos financieros o el otro que dice que deberían estar en el código penal entonces depende del punto de vista yo creo que sí debe estar en el código fiscal ¿por qué? porque es lo que nosotros como abogados o contadores o quien esté relacionado con la materia fiscal es nuestra biblia la biblia con las compilaciones fiscales nos tenemos que tener debidamente identificados y si está en el código fiscal seguro que lo vamos a tener cuidado porque está establecido ahí no lo vamos a descuidar porque lo tenemos presente entonces para mí está bien como actualmente lo tenemos ¿sí? y la las características de la responsabilidad final ¿cuáles son? pues es personal ¿sí? no puede ser que lo es que lo hizo alguien más esto sí es lo que se establece que yo como persona y vamos a hablar aquí no sólo de materia fiscal no sólo de la persona como individuo sino vamos a hablar de la persona jurídica también la empresa que es un ente que tiene personalidad propia pero no está no es personal sino está representado a través de un representante legal quien es el que da la cara de las autoridades entonces vamos a hablar de lo que es la persona y cómo se va a cuantificar el daño monetariamente aquí en materia fiscal no hay que si me lastimó aquí vamos a hablar de cuestiones económicas básicamente y por eso en el código fiscal se establece las defraudaciones en montos ¿sí? nos dicen si es de tal monto a tal monto pues la pena será tal hasta el máximo que puede ya ser motivo de presión ¿sí? y lo que lo que aquí se establece como otra característica bueno es que cuando se establece la responsabilidad cuando se ha llevado la norma y existe dolor o culpa ¿sí? ¿por qué? porque vamos a ver ahorita en una lámina que esta responsabilidad establece el artículo 95 a los abogados desde hace más de cinco años nos dijo el código también será su culpable si asesoras ¿no? entonces ahí es donde está la responsabilidad del abogado y entonces vean no nos dan tanto chance de margen porque los abogados o los contadores te venden un esquema te venden un esquema de que si haces esto te vas a ahorrar esos impuestos y a lo mejor no necesariamente tiene que ver con algo que hagas indebidamente sino porque la propia ley las propias leyes te marcan esa pauta te dejan un hueco para que puedas llevar a cabo ciertas actividades que a lo mejor no fueron contempladas por el legislador pero sin embargo las puedes llevar a cabo y ahorrarás a las compañías el pago de impuestos puede ser que sea otra vez que haya dolo o que haya culpa y aquí no dice que no solo hay obligación de reparar el daño sino que en el caso de la delita fiscal se tiene que llevar a cabo con una pena tiene que culgar la pena pero como lo establece el mismo código dice si reparas el daño ¿qué es reparar el daño? si pagas todo de manera de manera inmediata o en una sola exhibición ¿sí? será una una causal que se considerará al momento donde termina y si es culpable ¿sí? y en el caso de los delitos en las penas lo principal que tiene que ocurrir es que haya una querella ¿sí? una querella que haya una solicitud por parte de la autoridad que diga que eres responsable que estás cometiendo un delito y que por lo tanto tendrás que ser sancionado o detenido ¿sí? y bueno estas son algunos algunos este se incrementa cuando se trata de servidores públicos ¿no? ahí tiene que ver mucho con el si el servidor no para que se incremente la pena aquí habla de la declaratoria de contrabando porque esos son los delitos fiscales que iniciaron el contrabando con eso con eso fue lo principal que empezó a regular el código fiscal que la importación de la mercancía era indebidamente introducida al país y por eso el contrabando es que vamos a tipificarlo como un delito y de ahí se fue incrementando se fue incrementando hasta lo que tenemos actualmente entonces como les decía tiene que haber una denuncia de hechos por parte de la autoridad a menos de que se trate de la policía que revisa el traslado de mercancía en el traslado de mercancía se descubre que la mercancía que se está trasladando no está debidamente comprobada su procedencia se tendrá que en ese momento detener a quien no esté trasladando esa mercancía ya se establece lo que anterior se procederá penalmente contra quien se muestra que cometió esos delitos y llegamos a lo que decía del artículo 95 el artículo 95 es el que nos regula los delitos como tales cometidos por personas físicas y morales y en especial tenemos la fracción octava que nos dice que son responsables de los delitos fiscales quienes tengan la calidad de garante derivada de la disposición jurídica de un contrato o de los estatutos sociales de los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico esto que quiere decir que las compañías son las principales responsables porque son quienes están representando a las compañías y por lo tanto si se comete un delito ellos son los principales que van a tener que responder ante la autoridad por la comisión estos delitos fiscales y como puede ser la autoridad para llevar a cabo la comisión la comprobación de los delitos pues tiene que solicitar al SAR que nos diga cuál es la situación o el SAR como lo decía como es a través de una querella tendrá que decirle a la policía fiscal que se lleve a cabo o como lo podemos ver cuando se trata de un delito grave ya se tendrá que hacer uso de la fuerza pública a través del ministerio público también lo que les quiero proyectar es lo que se reformó recientemente que se reforman estos artículos de la ley federal contra la delincuencia organizada y básicamente lo que es el contrabajo y lo que se equipara al contrabajo y eso es lo que se reformó la defraudación fiscal se ahora se incluye una fracción la octava bis que nos nos dice que en el caso de la defraudación fiscal equiparada se estará a lo que el monto se modifica el monto de lo defraudado que dice supere tres veces lo dispuesto del artículo cero del artículo ciento ocho que nos hablaba ahí de los cinco millones de pesos ahí es el máximo que podemos retornar se corrige para que dice que se considere de traducción equiparada cuando el monto supere los 45 millones de pesos se crea también esta otra otra fracción la bis luego tenemos la octava ter que nos nos habla de las cifras y ven en este si es de los comprobantes dice exclusivo la cifras cantidad o valor de los comprobantes fiscales que aparan las operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos singulados superen tres veces lo mismo o sea 45 veces entonces se crea otra otra fracción para para qué para decir a los contribuyentes no admitas facturas no compres facturas que sean apócrifas porque es un delito que está ya tipificado y lo que le decía el artículo del código fiscal dice se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que por si o por interpósita persona expira en ajene compruebe o adquiera todas las posibilidades comprobantes fiscales que aparen operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos singulados entonces estas son las se crea esta nueva fracción en el artículo 101 que se crea este nuevo artículo 103 de vice para decirnos que este es un nuevo delito y luego dice lo que se agrega será sancionado con las mismas penas al que asamiendas permita publica a través de cualquier medio anuncios para la adquisición y la generación de comprobantes fiscales que aparen operaciones inexistentes ¿sí? ¿por qué? porque luego dice nada más que tú lo publiques si dices yo te vendo una factura que te vas a deducir que te va a hacer que paguen menos impuestos esto también será sancionado ¿sí? hasta la simple publicación ya la están tipificando como un delito y también se surgieran las mismas penas como si estuvieras expidiendo o comprando la factura y aquí aplica el dicho de que tanto peca el que manda la banca como que les sostiene la banca aquí son las dos partes el que compra y el que veinti bueno les decía que cuando se trata de servidores públicos aquí también dice que la escuela incluirá que será inhabilitado de uno a diez años y entonces se retira del sector público y como ya son las noven hasta aquí vamos a dar oportunidad a esta charla de la física y les agradezco la atención y que hayan muchas gracias aplausos aplausos aplausos